Señor, vamos, vamos. Un día con, un día con. Este fue un día con. Y hoy van a vivir todo un día conmigo. Un día de llamado. Ya viste, me están llamando. Gracias por acompañarme en este backstage. Gracias por acompañarme en este llamado que estuvo muy interesante. Ahí nos vemos. Obviamente, por teléfono. ¿Cómo están, mi gente? Soy Tali García y hoy los invito a que pasen un día completo detrás de cámaras aquí en El Señor de los Unidos. Bueno, este es el primer departamento que visitamos todos los actores y actrices en las mañanas. Estamos con el departamento de imagen, los chicos de maquillaje, de caracterización, de peinado. La verdad es que tenemos un gran, gran equipo de imagen. Ahora mismo estamos tapando los tatuajes. Hoy tenemos escena de cama. Esto quiere decir que vamos con muy, muy poca ropa. Entonces, toca cuidar cada detalle, tapar cicatrices, estrías, tatuajes, todo. La verdad es que son escenas súper retadoras. Pero siempre nos divertimos mucho y todos aquí somos súper profesionales. Y aquí mi equipo que me ayuda a verme lo más guapa posible todos los días. Entonces, nada, aquí pasamos alrededor de una hora, hora quince, dependiendo de lo que nos tengan que hacer. Ahora sí que el nivel de pintura y hojalatería que necesitemos, ¿verdad? Y nada, es de mis departamentos favoritos. Aparte me encanta a mí el tema del maquillaje. Para peinarme soy muy mala, pero el make-up sí me gusta muchísimo. Así que nada, en un ratito más verán cómo terminó. Lista. ¿Es que ves que tienden a secarse bastante rápido? Ahorita nos checamos, pero aquí nos lo llevamos con la crema que se dio. Lo que no me gustaría es manchar a mi compañero ni la lencería y eso. Nada. Porque sí, la lencería viene con transparencias y colores como beige, entonces no tengo que ser. No, 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 no. ¿Qué es lo que piensas? ¿Es fácil maquillarme? Es muy fácil maquillar a Tali porque tiene una piel típica. Y solo nos centramos en resaltar las facciones que ella naturalmente ya tiene. Porque su personaje básicamente es muy natural, pero es bastante cuidado. Es esposa de un político, entonces tenemos como ciertos puntos que tenemos que manejar para la línea del diseño de su personaje. Pero la verdad es que es la muñequita que se le puede ver. La que es linda. La que es linda. No, no vayan a querer que soy así de presumida, ¿eh? Sí, sí eres. No, realmente creo que lo que dice mi compañera es que sí voy como natural, pero al final soy una primera dama, entonces toca que Berenice siempre esté impecable. Y yo también pongo mucho de mi parte, ¿cierto? Siempre me cuido, siempre trato. O sea, al final nuestro cuerpo es como nuestra herramienta de trabajo. Entonces a mí me gusta mucho invertirle también en cuidarme el cabello, en cuidarme la piel, para que también cuando lleguemos aquí no seamos como un caso perdido sin resolver. Yo creo que esta temporada es la que más me ha gustado todo el look de mi personaje. Normalmente cuando no es escena de cama y solo se ve, vaya, los brazos me tapan uno, dos. Y cuando voy desnuda sí tenemos que tapar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis tatuajes. Que de hecho yo ya estoy en un proceso de borrarlos con láser, por eso los ves como a medio borrar. Y estamos en ese proceso con nosotros para que un día yo ya no tenga que robarles el tiempo a la gente de imagen. En esto, Mario aquí, mi querido Mario que es el que hace toda la chamba aquí de los tatuados. Oye Mario, ¿tú también haces los tatuajes del skinny? Sí, así es, entonces, skinny. ¿Y si te pongo el tatuaje? Es un proceso súper padre el que hacemos de crear el personaje desde cómo se ve, ¿no? En este caso ese personaje del skinny que me parece increíble que lleve tanto tiempo con tatuajes falsos en todo el cuerpo. Pues aquí, aquí el equipo que les digo que son muy buenos, son los que se encargan de hacer todo eso. Igual cuando hay sangre, cuando hay balazos, la gente de caracterización es la que nos ayuda pues a recrear toda esa ficción. Ficción. Se tumban. ¿Estamos entregaditos? Ahí están yo. Hicimos una escena donde tú, al final, estás fingiendo. Hemos hecho varias que tú estás fingiendo con tu marido. Entonces, quizás aquí es como... De verdad. De verdad. O sea, nada más cambia el sentido de las palabras de lo que estás diciendo. Ok. Además, lo que hay que poner ahí es la lecería. Adiós. Bueno, pues ya regresamos del corte a comer. Ahora vamos a comenzar con el marcaje de la segunda parte del día. Es continuación indirecta de las escenas de cama que hicimos hace ratito. Que, como les dije, son escenas complicadas, donde no puede permanecer todo el mundo en el set. Pero ahora, ahora es mi llegada a esta locación donde Berenice se le va a ir con todo al personaje de Isturis. Entonces, bueno, nada, los invito a que pasen a ver conmigo. La playera, la misa playera, ahí contamos. ¿Cómo nos preparamos para este tipo de escenas? Compañero, a ver, vente para acá. Bueno, yo creo que yo como mujer, como mujer, actriz, no, bueno, yo llevo meses preparándome para este proyecto. O sea, desde que a principios del 2022, que nos dijeron que íbamos a retomar esta temporada, pues yo dije, no, me tengo que poner las pilas, jean, comer bien. Creo que esa es como la parte física, ¿no? O sea, de llegar lo mejor posible para que ustedes puedan tener las mejores imágenes en su pantalla. Yo creo que, digo, tú también eres amante de ejercicio. Igual, igual, toda la vida he hecho ejercicio. Pero cuando me dicen, oye, viene la siguiente temporada, pues aplico el triple esfuerzo para estar lo más óptimo posible para ustedes. Y ya como más la parte emocional, por así decirlo, de, pues ahora sí que este chiquitín está casado, yo también, o sea, hay una parte importante del respeto, de hacernos sentir en confianza, de cuidarnos mutuamente, ¿no? O sea, digo, gracias a Dios ya somos un equipo y en mi caso, pues, esta producción hay mucha gente en el club que yo conozco desde hace más de 15 años. Entonces, de alguna manera ya, pues, me siento un poco más en confianza, sé que me respetan, que me cuidan, ¿no? Y tratamos, yo creo, también entre nosotros al momento de estar en el acción también de ser como... Sí, de cuidarnos. Algo que tengas tú algún... No, al principio, pues, sí me da miedo con ella porque pues no la conocía y realmente... ¿Pensabas que era mala onda? No, al absoluto. Diles la verdad, diles la verdad. Un poquito. La tigre, por Dios. No, no, pero es un amor, es un amor, todo ha fluido, demasiado lindo y siento que hay mucha tímica para los dos. Sí, ha sido un buen compañero también, gracias, de verdad. Eso era súper bien. Sí, realmente, pues, no hay, este, no hay nada detrás de esto, así, porque creo que a la gente le genera mucho morbo el tema de las escenas de cama, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué sienten? No sé qué, créanme que esto es lo más antinatural del mundo, es lo menos cómodo del mundo, digo, nosotros somos súper profesionales, pero igual. Hace ratito que estábamos literalmente desnudos, pues, es eso, ¿no? O sea, es, híjole, esto es súper incómodo, esto, pero hace parte de lo que nosotros hacemos, creo que como actor, pues, tener la posibilidad de darle vida a otros personajes y desprenderte de tu propia piel para hacer otras cosas que de pronto no harías en la vida real, pues, bueno, hace parte de la magia de la televisión. Sí. Y nada, eso, les mandamos besos. No se pierdan las escenas candentes de Listuris y la Berenice ahora. Buenísimas, llenas de fuego. La octava temporada del Sino de Listuris. Adiós. ¡Otra! Gracias, chicos, gracias por todo. Los quiero. Próximo llamado vengo con gorditas o pizzas o algo. Gracias por lo que hicimos todos los bonitos. Sí, sí, sí. ¡It's a wrap! ¡It's a wrap! Ya me voy. Solo para ella. Me voy a la posada navideña de la escuela de mi hijo. Permiso. Y bueno, mi gente bella, esto fue un día de llamado con Talía García. Gracias por... Deja que pase el camino. Y bueno, mi gente, esto fue un detrás de cámaras de un día de llamado con Talía García. Gracias por acompañarme. Me encanta poder compartirles tanto de esto que me apasiona, de lo que hacemos. Esto, pues, es la mitad de mi vida, ¿no? O sea, mi carrera. Así que espero que se lo hayan disfrutado. Que hayan podido descubrir algunos trucos que tenemos aquí en el backstage. Y les mando muchos, muchos besos. Por nada del mundo se pueden perder el Señor de los Cielos. Obviamente, por Telemundo.